bienvenidos a flowers tutorial videos mi nombre es nelson gonzález y hoy les traigo una nueva entrega un trabajo un poco más escultural de esos que definitivamente nos encantan porque despierta la creatividad y reinventa el arte de ser florista hoy miren esta hermosa composición que traemos que ya van a ver de dónde sacamos estas innovadoras bases y miren qué espectacular este arreglo como para colocarlo en el principio de una mesa de comidas bien sea de postres o de o de quesos y fiambres en la consola de una casa en la entrada de un hotel es un arreglo escultural que ustedes pueden entregar en cualquier sitio y que definitivamente va a traer las miradas y va a sorprender a esa persona a la que se lo regalen pero lo mejor de este vídeo es que yo les voy a presentar este arreglo de dos formas así lo están viendo al principio del vídeo pero tienen que quedarse hasta el final para que vean cómo lo vamos a cambiar y cómo lo vamos a transformar en otra composición yo grabé dos finales para este vídeo uno donde les mostré cómo quedaba con esta composición y voy a hacer un segundo vídeo un segundo final donde van a ver cómo queda el arreglo transformado porque quería hacer ese experimento y darles ese regalo a ustedes viendo cómo con los mismos materiales con las mismas bases pueden reinventarse de hacer algo diferente quédense con nosotros esto es flowers tutorials vídeo y denle like a nuestro vídeo y coméntenos qué quieren ver dónde que de dónde nos escriben y así nosotros vamos a poder tener una muy buena interacción con ustedes aquí ya vamos a empezar con esta transformación mostré al principio del vídeo esto es el desarrollo de esta idea completamente vanguardista y fuera de serie esta es la base que utilizamos estos son unos marcos que conseguí en una tienda llamada at home los conseguí en la sección declaración de las ofertas y me costaron solamente 4 dólares con esta base pudimos desarrollar cuando la había enseguida pensé cómo iba a desarrollar un arreglo que fuera completamente distinto y vanguardista estas que fueron las estinas que vieron cómo quedaban en el vídeo las conseguimos en oferta también luego de lo que vendría haciendo la temporada de christmas son son unas espigas como muy tradicionales en todos eeuu porque son las que tienen olor a canela y se utilizan muchísimo en la época de christmas y la gente las coloca en las casas para adornar por el olor a la canela yo las conseguí en oferta en tan solo 70 centavos y eso es parte de las cosas que siempre me gusta mostrarles dentro de los vídeos como ustedes pueden adquirir materiales en sitios inesperados esto lo compré en una farmacia esto en una tienda de decoración pero en la sección de ofertas y de allí salen las ideas no todo tienen que ser bases caras de diseñadores o de las que nos venden los mayoristas usted también puede inspirarse consiguiendo diferentes artículos hasta en una tienda de conveniencia o en una farmacia entonces comenzamos a establecer todo lo que vendrían siendo nuestras espigas para que el arreglo pueda tener soporte nos vamos a cámara rápida mientras vamos haciendo esto no 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 antes de irnos a cámara rápida como fijamos la mecánica en este caso utilizamos la base de espuma floral la colocamos dentro de esto y con la engrapadora fuimos estableciendo lo que vendrían siendo las líneas de alambre muy pero muy importante es que este marco es de madera y nos permitió hacer este tejido para nosotros fijar la espuma floral entonces después de que fijamos la espuma floral que lo tenemos de esta manera fuimos haciendo el tejido con la espuma floral adentro y esto ya está listo no les mostré el desarrollo porque esta es parte de las técnicas básicas de floristería que ustedes deben conocer si alguno tiene alguna pregunta no las puede hacer llegar en la parte de abajo y con todo gusto les mostramos el detalle de cómo pueden hacer el armado de la base iniciamos entonces ahora sí en cámara rápida una vez que terminamos de colocar las espigas entonces es que pasamos a revisar la forma en la cual estas van a estar ubicadas recuerden que este arreglo es un arreglo más escultural de estos que pareciera como que las flores se están derramando de los laterales y que los arreglos vienen enfrentados unos contra el otro es parte de estas técnicas que te pueden ayudar para adornar bien sea una mesa de postres una mesa de dulces que tengas ese alimento diferente en el frente y aquí medimos tenemos todo lo que vendría haciendo la parte de la espiga y miren como ellos pueden funcionar entonces que es el siguiente paso que vamos a hacer vamos a colocar las flores que tenemos para el día de hoy que son flores que adquirimos en una cadena de supermercados muy pero muy conocida por todos ustedes a mí siempre me gusta probar diferentes tipos de flores y sobre todo flores que ustedes pueden tener en la mano que no tienen que ir necesariamente con un mayorista estos son de la cadena publics y las comprobamos en estos tonos de colores para ver qué podíamos hacer y de qué manera podíamos trabajar con algo distinto ya les voy a ir mostrando entonces porque tenemos desde rosas en tonos de morados y en tonos de blanco con unos claveles que también vienen el degradé de morados y blanco pero que eran perfecto para la combinación para el color de la base y para el arreglo que estamos empezando a desarrollar entonces yo voy despejando un poquito el espacio y comenzamos a introducir las flores en nuestra composición ¡Gracias! Una vez que terminamos de colocar todo lo que fueron nuestras rosas con el verde y que ya estamos logrando esta figura mucho más escultural entonces pasamos a colocar nuestros claveles que son los que nos van a terminar de ayudar a tapar la espuma floral y la mecánica que ustedes ven que sale de aquí de la caja la idea de esto es que la mecánica esté completamente cubierta para que ese efecto mucho más escultural se mantenga dentro de la composición empezamos entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos ya la composición completamente armada es de estas cosas o de estos trabajos mucho más esculturales que es parte de lo que yo siempre les he querido mostrar por medio de este canal propuestas diferentes, únicas y a que ustedes despierten y retiren la creatividad con materiales que consiguen muy fácilmente recuerden que tenemos espigas de canela que las conseguimos oferta en una farmacia dos marcos de cuadros que estaban en la sección de Clarins en una tienda llamada At Home y las flores que las compran en el supermercado fíjense que con menos presupuesto también se pueden hacer cosas sorprendentes y muy pero muy bonitas y muy delicadas la idea como tal es que ustedes puedan ir viendo estas composiciones y estos arreglos y que los puedan desarrollar de manera creativa en sus hogares para cuando tengan un evento en casa, una cena y que ustedes puedan ver cómo se reinventan, cómo se reinventan con materiales muy novedosos y de muy fácil acceso mi nombre es Nelson González y esto fue Flowers Tutorials Video recuerden seguirnos, darle like y comentarnos donde quieren que vayamos a hacer un nuevo video de qué tienda o de qué espacio de todo lo que vendría siendo Estados Unidos o Latinoamérica nos están escribiendo y qué quieren ver, qué quieren ver a través de nuestro canal y cuáles son las cosas que más les han gustado coméntenos y el próximo video que vamos a hacer es mostrándoles un poco a muchos de ustedes cómo pueden hacer un estudio de graduación muy sencillo y muy práctico para ustedes poder desarrollar también canales donde puedan mostrar su trabajo y su creatividad que Dios me los bendiga esta sorpresa creo que ninguno de ustedes se lo esperaba que el arreglo lo pudieras abrir y dividir de esta forma y que te permitiera que no solamente lo puedes colocar acostado sino que también puede estar de pie y miren qué bonito se puede llegar a ver esto es porque son arreglos hechos con propuestas de diseño únicas, diferentes, creativas, vanguardistas y con muy buenas mecánicas la mecánica que utilizamos aquí nos permite que la podemos usar tanto de lado como parado entonces puede estar horizontal y vertical miren qué bonita esta composición si ustedes necesitaran colocarla en algún espacio distinto entonces tienes el pote que se cayó y el otro que tienes levantado pero completamente adrede hay algunas cosas que siempre tenemos que cambiar con lo que respecta a la orientación fíjense que en el arreglo anterior cuando lo teníamos acostado teníamos varas por completa de las espigas había varas completas a lo largo de toda la composición en esta oportunidad las dejamos solo en lo que vendría siendo tres cuartos de la pieza y para que esto pueda funcionar tendríamos que reordenar un poco estas flores para que no se vean verdaderamente como que se nos cayó el arreglo sino que se note la intencionalidad del mismo pero es algo que yo dejo para la creatividad de ustedes y que espero que siempre les sirvan los consejos que les vamos dando en base a lo que vendría siendo la experiencia que tenemos nosotros con nuestra empresa de decoración y diseño desde hace más de 15 años en Venezuela y que ahora decidimos compartirlo mediante lo que vendría siendo la era 2.0 siempre hemos hecho capacitaciones tenemos ya cuatro años haciendo capacitaciones y divulgando nuestro conocimiento con personas dentro de universidades y en diferentes sectores cuando hemos hecho y realizado nuestros cursos siempre lo hemos hecho con la finalidad de compartir lo que conocemos y espero que esta información les sirva a ustedes que Dios me los bendiga y muy feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!